Comienza el curso en el Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva con 12 nuevos alumnos. 47 niños y jóvenes se formarán aquí durante los próximos meses. Buenas noches, el señor arzobispo de Toledo ha presidido la Santa Misa de Inicio de Curso, acompañado por el rector del seminario, por los formadores y las familias de los alumnos que han querido compartir este momento con los seminaristas titulares. Es viernes 9 de septiembre y les contaremos que el PSOE cambia de postura con la Ley de Bienestar Animal. Presentará en el Congreso una enmienda para que perros de caza, realas y otros animales auxiliares queden fuera de ella. Era una de las principales reivindicaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha. Imágenes desde el aire de una operación antidroga en hormigos. La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que cultivaba 10.300 plantas en nueve viviendas de la localidad. Hay 19 detenidos. La actualidad del día no lleva hoy a Talavera de la Reina, localidad, por donde ha transcurrido íntegramente la etapa de la Vuelta a España. En un día en el que el Ayuntamiento ha firmado la cesión de los terrenos a la Junta para desdoblar la A5. Es viernes y después de unos días con temperaturas suaves, los termómetros subirán este fin de semana, en el que Toledo seguirá siendo la capital internacional del jazz. Comenzamos. El Señor nos llama para estar con él. Son palabras del señor arzobispo de Toledo a los seminaristas del Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva, donde 47 niños y jóvenes han comenzado el curso escolar. En su homilia, don Francisco Cerro recordó que la formación es fundamental para que los futuros sacerdotes prediquen la Buena Nueva. Inicio del curso escolar 2022-2023, ayer en el Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva de Toledo. La capilla del Seminario Menor acogía este jueves por la tarde la santa misa que presidió el señor arzobispo. Acompañado por el rector y los formadores, el prelado toledano comenzó su homilia señalando que aquí es donde se juega la vida, la iglesia. Y entonces aquí pues tienes que hacer. ¿Vais a estar todo el día rezando? Pues no. ¿Vais a estar todo el día jugando? Pues tampoco. ¿Vais a estar todo el día estudiando? Pues tampoco. Entonces es un poco lo que significa una buena formación, que es formar una buena cabeza y un buen corazón. El señor nos llamó para estar con él, pero enseguida nos forma. Y por eso pues dedicaréis tiempo. 12 nuevos seminaristas se incorporan en este curso académico al Seminario Menor. Y en total serán 47 los chicos que se formen en este centro que ofrece desde quinto de primaria a segundo de bachillerato. El prelado toledano aseguró que el señor les llama para estar con él. Y luego su formación viene de la mano de la iglesia, que les impulsa a predicar y anunciar la buena nueva. Momentos difíciles, claro, como la misma vida. Pero también en esos momentos difíciles, si sabes que te llamó para estar con él y te va formando el señor, pues ahí tienes que hacer la máxima penitencia, que a veces sabéis cuál es la máxima penitencia. No dejarnos llevar por nuestro estado de ánimo. Porque si no, como decía un amigo mío jesuita, arranque de caballo francés y parar de burro manchiego, claro. En el día en que la iglesia celebra la natividad de la Virgen María, don Francisco Cerro les animó a confiar en ella a pesar de las dificultades que puedan surgir a lo largo de este curso. 10.300 plantas de marihuana en nueve viviendas, ocho de ellas ocupadas ilegalmente. Son las cifras de la operación antidroga de la Guardia Civil en Hormigos, una localidad toledana de apenas 800 habitantes. Hay 19 detenidos. Era la urbanización de la marihuana y así se veía desde el aire. El interior de estas casas y de otras cinco viviendas del casco histórico de la localidad se habían convertido en un completo laboratorio de cultivo de la droga. Nueve viviendas de hormigos, de las cuales ocho habían sido ocupadas ilegalmente y que contaban con altas medidas de seguridad. La investigación concluyó con un gran dispositivo policial en la operación Hormiguero Verde. Así entraron en las viviendas de esta localidad de unos 800 habitantes, los miembros del Grupo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil, el GRS y la USECIC. Un pequeño agujero para entrar al sótano, una puerta blindada en la parte trasera o una trampilla oculta en la habitación del matrimonio. Y al otro lado, los agentes hallaron las plantas de marihuana en avanzado estado de crecimiento y que superaban las 10.300. También encontraron dos kilos y medio de cogollos listos para la venta y dos armas largas de fuego, una de ellas robada ilegalmente en Madrid. La desarticulación de esta organización criminal se ha saldado con 19 detenidos de entre 24 y 45 años. La investigación ha sido dirigida por los juzgados de Torrijos. Más noticias. Castilla-La Mancha exporta a Estados Unidos unos 280 millones de euros al año. Unas cifras que esperan superar en este 2022. Hoy el presidente regional ha recibido en el Palacio de Fuensalida, sede de la presidencia, a la embajadora de Estados Unidos, Yulisa Reynoso. Estamos muy alineados en cuanto a la necesidad de inversiones del mercado norteamericano y los grandes atractivos que puede ofrecer Castilla-La Mancha y esto seguro que va a suponer nuevas oportunidades para nuestra región, que son muy importantes siempre, pero muy especialmente en este contexto de inestabilidad internacional. El IPEX convocará este año cinco acciones comerciales dirigidas al mercado estadounidense en la que se prevé la participación de 40 empresas, principalmente del sector agroalimentario, la madera, el mueble o el calzado. Y la caza quedará fuera de la ley de bienestar animal y habrá una legislación específica para los perros de caza, las realas y los animales auxiliares. El Grupo Socialista presentará una enmienda en el Congreso de los Diputados y el Gobierno de Castilla-La Mancha se atribuye el logro. Se debatía en las Cortes sobre inflación e impuestos a propuesta del Partido Popular. Yo hoy vengo a proponerles que de manera inmediata podamos suscribir un acuerdo en los tres grupos parlamentarios para bajar el tramo autonómico del IRPF, para que las rentas medias y bajas sean las más beneficiadas porque se baja el tramo autonómico del IRPF. Vengo a pedirle una bajada generalizada de todas las tasas que afectan al conjunto de la comunidad autónoma. Núñez pedía acuerdos al Gobierno regional cuando el vicepresidente de Castilla-La Mancha tomaba la palabra para anunciar algo que la Junta venía días exigiendo al Ministerio de Ione Belarra. Por cierto, ya les anticipo que el Grupo Socialista va a rectificar la Ley de Bienestar Animal en la tramitación en el Congreso y va a excluir al sector de la caza. ¿Sabe usted por qué? Por las gestiones que ha hecho el presidente de Castilla-La Mancha. Con esta enmienda, los perros de caza, las realas y los animales auxiliares quedarán fuera de la Ley de Bienestar Animal. La caza, las actividades deportivas o la cetrería tendrán ahora una legislación específica que aún tiene que elaborarse. Castilla-La Mancha ha liderado la oposición a esta normativa aprobada en febrero y que también llevó al sector de la caza a la calle. El pasado mes de marzo se sumaron a las reivindicaciones del mundo rural en una gran manifestación que reunió en Madrid a más de 150.000 personas. La actividad cinegética en la región mueve 634 millones de euros, un 1,7% del PIB, y genera más de 23.000 puestos de trabajo. Y un último apunte de la actualidad regional porque el PSOE aplaza el acto de Pedro Sánchez en Toledo. El partido tenía previsto celebrarlo mañana en el Palacio de Congresos y dentro de la campaña el gobierno de la gente. El PSOE alude a problemas de agenda de su secretario general y buscará una nueva fecha. Un acto en el que estaba confirmada la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. La producción industrial modera su crecimiento en el mes de julio. Con una subida del 0,7% respecto a junio, Castilla-La Mancha fue la región donde menos creció este índice de producción que deja en negativo a siete comunidades autónomas. Son datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística que reflejan que la producción de la industria energética sigue liderando las cifras con una subida interanual del 13%. También sube, aunque en menor medida, la producción de bienes de equipo y de bienes intermedios. El suministro de energía y gas, la industria del cuero y calzado y la confección de prendas de vestir lideraron las cifras de julio. La Consejería de Agricultura resuelve las ayudas para la reestructuración del viñedo de la campaña 2022 a la que destinará 25 millones de euros. Beneficiarán a unos 1.000 viticultores de Castilla-La Mancha y unas 3.000 hectáreas en total. Son cifras ofrecidas por el consejero de Agricultura en Tomelloso. Francisco Martínez Arroyo lanza un llamamiento a los viticultores para que pidan el anticipo de la ayuda antes del 30 de septiembre y así ejecutar todo el presupuesto asignado a la región. El 5% de la economía de Castilla-La Mancha depende de la vendimia y de ella 85.000 familias en la región, en la que se espera sea la campaña más reducida de los últimos 20 años. La formación profesional deja de ser la más requerida para trabajar en Castilla-La Mancha. En el último año, la oferta para estos titulados ha caído en la región en más de 11 puntos. Esto se debe al freno en el empleo en algunos sectores que todavía no habían recuperado el dinamismo previo a la pandemia, como la hostelería, el comercio o el sector industrial. Así se desprende del último informe conjunto elaborado por ADECO e InfoEmpleo. Actualmente, la formación más buscada en las ofertas castellano-manchegas es la universitaria, requerida en el 42% de las vacantes. Administración y gestión sigue siendo la FP más demandada. Le sigue electricidad y electrónica y el de instalación y mantenimiento. Consuegra tendrá un nuevo centro de salud en los próximos meses. El SESCAM ha publicado la licitación para redactar el proyecto básico de las obras. Se levantará en los terrenos ubicados entre la calle Góngora y Garcilaso de la Vega, que han sido cedidos por el ayuntamiento. Serán 2.500 metros cuadrados. Tendrá sala de radiología, seis consultas, sala de curas y un área de pediatría. El presupuesto llega a los 350.000 euros. La zona básica de salud de Consuegra cuenta con nueve médicos de familia y dos pediatras para atender 12.200 tarjetas sanitarias de este municipio, de Urda y de Turleque. La convocatoria de empleo público del Ayuntamiento de Toledo continúa abierta. Hasta los próximos 19 y 20 de septiembre podrán inscribirse para cubrir alguna de las 18 plazas de la convocatoria para personal, funcionario y laboral. Aprovechar los medios de esta ventana para que el mayor número de personas posibles interesadas tengan esta información y tiempo suficiente para concurrir. Serán 13 plazas de auxiliar administrativo, una plaza de profesor de inglés, una de trabajador social, una de oficial de carpintería y otra de mecánico. La convocatoria fue publicada en pleno mes de agosto, lo que levantó las críticas de los partidos de la oposición. Los temarios pueden encontrarse en el boletín oficial de la provincia y las bases para inscribirse están publicadas ya en el portal web del Ayuntamiento. Nuevo paso para el desdoblamiento de la Nacional 5, que podría licitarse en el primer trimestre del año. El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha firmado hoy la cesión de los terrenos a la Junta, en un día en el que la ciudad ha acogido la etapa íntegra de la Vuelta Ciclista a España. Un tramo de casi un kilómetro y medio para responder a una demanda histórica en la ciudad. Es el contenido de este convenio firmado hoy por el que el Ayuntamiento de Talavera de la Reina cede estos terrenos a la Junta. Es el primer paso para avanzar en el desdoblamiento de la Nacional 5. Su licitación podría estar lista en el primer trimestre del año y se invertirán 2,8 millones de euros. El consejero de Fomento espera que tengan reflejo en los presupuestos generales del Estado. Esto forma parte de un planteamiento mucho más amplio. De ahí que antes de que finalice el mes vamos a poder firmar ya el protocolo que les anunciábamos antes del verano con el Ministerio, con el Gobierno de Castilla y La Mancha, con el Ayuntamiento de Talavera, de Cazalegas y de Pepino. Una buena noticia para la ciudad de la cerámica que hoy ha sido el centro de todos los focos. Talavera de la Reina ha acogido íntegra la etapa 19 de la Vuelta Ciclista a España. Un recorrido de 138 kilómetros con salida y llegada a la ciudad y que ha podido seguirse en 190 países de todo el mundo. Hoy han salido a la venta los abonos del Teatro de Rojas. Hasta el próximo día 15 serán 150 abonos los que se ponen a disposición de los espectadores. Durante la pandemia dejaron de venderse por la constante reprogramación de los espectáculos, pero los abonos vuelven a estar disponibles para disfrutar de la programación de otoño con descuentos de entre el 25 y el 50%. Por ejemplo, si queremos disfrutar del ciclo del siglo de oro podemos adquirir 11 entradas por 10 euros cada una. Mismo precio para el abono del ciclo de danza. También hoy han salido a la venta las entradas individuales para el musical de Full Monty. Pueden comprarse a través de la web o en la taquilla del teatro. Cáritas no ha cerrado sus puertas en verano. Desde el Centro de Distribución de Alimentos Virgen del Sagrario estos meses han salido toneladas de alimentos. Aquí se gestionan las donaciones y se preparan para un otoño en el que prevén que aumenten las necesidades básicas de las familias. Cerrado por vacaciones es un cartel que tampoco han colgado este verano en el Centro de Distribución Virgen del Sagrario de Cáritas Diocesana. Para nosotros ha sido imposible cerrar gracias a Dios porque hemos recibido durante el mes de julio y agosto cantidad de donaciones. Hemos recibido de Incarlosa muchísima carne, chorizo, de Raiders yogures, de Mercadona un montón también. Nos han seguido llegando las donaciones habituales de todos los meses. Desde aquí el pasado año se entregaron más de 3.000 productos infantiles, 2.700 docenas de huevos o casi 14.500 kilos de carne y fiambre. Son cifras que reflejan el resultado de la crisis social que ha provocado la pandemia del COVID-19. Aunque a ellas hay que sumar los más de 80.000 kilos de alimentos no perecederos que se distribuyeron en albergues, en las caritas parroquiales y en las residencias diocesanas. Pero antes de llegar a su destino, una importante labor para seleccionar y ordenar los productos. Siempre muy atentos a las fechas de caducidad. Son donaciones de estas que te vienen menudeo. Lo tenemos que repasar todo. Verás en las estanterías que todas las cajas ponen la fecha. Luego, cuando tenemos donaciones de empresas que, gracias a Dios, uno de nuestros ángeles de la guarda es la Fundación a Compartir y Mercadona en alimentos, pues como son alimentos no perecederos muchos y que te vienen, pues que te voy a decir yo, judías verdas, espinacas o garbanzos en botes de cristal, tienen caducidad hasta el año 2024 y eso nos permite tener también, pues no sé, más facilidad a la hora del reparto. En estos meses también han tenido que adaptarse a la subida del precio de la electricidad. Por eso nosotros estamos enfocando las peticiones de donaciones que hemos recibido y que vamos a recibir de Mercadona que colabora muchísimo con nosotros que sean productos que no necesiten mucha cocina. Por ejemplo, hemos pedido caldos de pollo, caldos de pescado, purés, no sé, albóndigas, todo con el fin de que tengan que gastar menos luz porque el problema de la luz es muy importante porque Caritas ya no solamente queda los alimentos, es que te vienen pidiendo alquileres, pidiendo ayuda de luz. En el año 2010 nace el Centro de Distribución Virgen del Sagrario que se enmarca dentro del programa de acogida y asistencia de Caritas Diocesana. El objetivo proporcionar una atención inmediata a aquellas familias necesitadas que se encuentran en situación de pobreza o exclusión social, facilitándoles alimentos, artículos de higiene y productos de primera necesidad. Y mañana sábado a las 12 del mediodía el señor Arzobispo de Toledo presidirá la Santa Misa en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe con motivo de la clausura del jubileo. Al término de la Eucaristía el prelado toledano cerrará la Puerta Santa que ha permanecido abierta desde el 2 de agosto del 2020. Y este fin de semana, en concreto el domingo a las 8 de la tarde se celebrará la Santa Misa solemne desde la Basílica del Prado presidida por el Nuncio Apostólico. Ambas celebraciones podrán seguirlas en directo en Radio Santa María de Toledo y en Canal Diocesano de Televisión. El guitarrista Chicuelo y el pianista Marco Mezquida son el mejor ejemplo de que a la música no le gustan las reglas. Su fusión de flamenco y jazz conquistará al público en la clausura del festival que estos días reúne en Toledo a artistas de primer nivel. Es una de nuestras propuestas del fin de semana en nuestra agenda cultural. Así suena Toledo en estos momentos. Dicen que escuchar a Clarence Milton Becker hace olvidar la nostalgia de Marvin Gaye que todos llevamos dentro. Dicen que es volver a ilusionarse con el soul como si fuese la primera vez. La Clarence Becker Band abre nuestra agenda cultural en la que el Festival Internacional de Jazz es el gran protagonista. Y es que cumplir 25 años bien merece una celebración. Las bodas de plata de este evento cultural también incluye paseos musicales con Miguel Nava este sábado y el domingo a las 12 de la mañana con salida en la plaza del Ayuntamiento. La actuación de Lucrecia and the Cavintage el sábado a las 9 de la noche y la clausura el domingo con la conexión especial del guitarrista Chicuelo y el pianista Marco Mezquida. Y más allá de la música hay otras formas de disfrutar del fin de semana. Con la llegada del otoño las actividades vuelven a la biblioteca y lo hacen a lo grande. Este sábado a las 12 el escritor cubano Leonardo Padura Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015 presentará su nueva novela Personas Decentes. Y que a través de él yo tenga una posición muy especial para mirar la realidad cubana que es ver esa realidad desde una esquina de un barrio manero. Y antes de la presentación la primera que realiza en nuestro país se inaugurará la muestra Renuncia. Es la primera vez que sale de Cuba y Toledo la única ciudad de España donde se podrá visitar. Y si de exposiciones se trata el norteamericano William Marazzi acaba de inaugurar su muestra de pintura 25 años en Oriente de Nueva York donde nació hasta Bangkok donde estableció su sede sus lienzos son reflejo de su vida pueden visitarla en las cuevas de Hércules. Artesanía y Gastronomía se unen en la cuarta edición del Local Market organizado por el Hotel Eugenia de Montijo. El domingo de 10 a 2 del mediodía ofrecen un brunch a un precio especial acompañado por la mejor artesanía local. Y si lo que quieren es disfrutar del fin de semana en familia durante septiembre el programa Museo en Vivo del Museo del Ejército nos traslada al siglo XVI para conocer de la mano de uno de sus protagonistas como el Alcázar de Toledo tomó su fisonomía actual. Este sábado en dos pases a las 12 y a la 1 y el domingo vuelve el cuentacuentos en los mismos pases. Cerramos la agenda cultural con un recordatorio adelantándose a la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso el Museo del Greco recibía por primera vez en su historia dos obras del gran artista malagueño para quien el Greco fue fuente de inspiración a lo largo de toda su vida. Queda poco para que vuelvan las obras al Museo de Suiza en el que se exponen habitualmente. Aprovechen para conocerlas. Un pueblo presentó a tus abuelos te enseñó a besar te bañó en su río y dicen que hasta te hizo bailar tu pueblo te lo ha dado todo y solo te pide una cosa. Para hacerte cliente de Eurocaja Rural nos ayudas a mantener abiertas oficinas en cientos de pueblos y barrios. Fin de semana veraniego con máximas rondando los 37 grados y consecuentemente noches tropicales lo peor la madrugada del sábado al domingo pero no se asusten que el lunes las temperaturas volverán a bajar y llegarán lluvias de la mano de la primera borrasca de la temporada. Hasta entonces aprovechemos el fin de semana como hoy lo han hecho los toledanos paseando por la ciudad bajo un cielo azul sin apenas nubes. Según la previsión de la EMET en la región mañana el día será de cielos despejados y nubosidad de evolución. Las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en ascenso. Y en la provincia de Toledo el cielo estará poco nuboso tanto el sábado como el domingo. Mañana la máxima se espera en Talavera 37 grados pero en la ciudad de la Cerámica el domingo alcanzarán 39. Con la información meteorológica nos despedimos. Gracias por su compañía y recuerden que las noticias vuelven el lunes a Canalio Césano de Televisión. Hasta ese momento feliz noche y disfruten del fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!